¡Soy un diablito! ¡Yo soy una polla! ¡Soy un trabajador de la Cámara de Diputados! ¡Ya es Halloween, pariente! ¡Denos dulces! ¡Dulce o fierro! ¡Mira! ¡Pinches plebes! ¡No se haga pendeja, doña! ¡Denos la pasta! Está bien... ...tengan... ¿De qué se ríe, zorra? ¡Puh! Todos los años hacemos lo mismo, le hacemos creer a esta vieja que es Halloween Después nos disfrazamos de maleantes y le damos un levantón al estilo sinaloense ¿Y? ¡Súbase a la troca, anciana! Si no, no si Cabrón no Al chile no te entiendo Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Soy la reata aquí Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Soy la reata aquí Hoy no ando al cien Sí, es en serio Y luego le dije Cabrón, yo no puedo ser negro porque no la tengo grande Yo soy mexicano, del norte Sí, me gusta el pollo y los waffles Pero eso no me hace un pinche esclavo negro de mierda Y lo peor es que no soy racista, pero apoyo a Trump Bueno, de seguro estás pensando que estoy diciendo puras pendejadas Pero te lo digo, hermana, si vas a ser negra, luego no te andes quejando Oigan, ¿ya vieron en las noticias que están apareciendo un chingo de payasos? ¿Qué? ¿Qué pedo con esos huercos? Estos parientes que no aprenden, pues Mijitos Los payasos Hijos de su puta madre Arruinaron el negocio Malnacidos con sus bodas Las fiestas ya no serán lo mismo ¡Ay, pariente! ¿Qué pedo con mi apá? Sus pendejadas lo arruinaron ¿Qué quieres decir, Francis? Por la culpa de todos los pendejitos de su edad que se la pasan en las redes sociales Están arruinando las costumbres de un país hermoso como es mi México Y lo peor de todo es que están copiando todas las malas costumbres de los gringos Y eso incluye a los payasos ¿Y nosotros por qué, güey? Pues por andar mamando tanto con el tema Hicieron famosos esos güeyes ¡Retráctate, pariente! Los norteños no se burlan de los payasos ¡Nos podemos burlar! ¡Eso no les afecta! ¡Ay, no entiendes! Dime, Dewey, ¿a qué se dedican los payasos? ¡A saltar gente y violar niños! No, Dewey, hablo de los payasos de verdad ¿No son los que nos gobiernan? ¿Qué pedo contigo? ¡Los payasos divierten! Bien Entiendo Pero todos dicen que son malos Lo hacen para ganar dinero Oye, no me acaricies ¡Au! Eso te pasa por ser homofóbico Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué? Si esos payasos andan allá afuera con armas Solo podemos hacer una cosa No les va a gustar, pero se van a armar los putazos No lo entiendo Primero defiende la profesión de payaso Y ahora se los quiere chingar No es eso, Riz Lo hacen por moda y quieren asustar a la gente ¡Pencha bola de culos! ¿Tú crees que es gracioso asustar a la gente disfrazado de payaso? Oh, Simón, güey, es que esta madre se está poniendo de moda Mira, pariente, te vas a levantar y te vas a disgustar Con tu pinche madre ¡Chíngatelo, papá! ¡Vámonos! Te voy a enseñar a no seguir a esas pinches monitos pendejas ¡Hazle la bomba, Batista! ¡El pedigrío, al perro! ¡Búntale, que eres al chitón! ¡Valcon Punch! ¡No por nada me dicen el Rocky! ¡Ya se armó! ¡No dejes que te gane, papá! ¡Es una broma, carnal! ¡Eso te pasa por no seguir las putas! ¡Ahí te va el norteño, papá! ¡Oh, my God! ¡What's gonna happen?! ¡Oh, my God! Oh, you're right, Ferris gotta jack it up And he's getting ready to do some... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Let's go, everybody! ¡Let's go, everybody! ¡Let's go, everybody! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no, sí! ¡Cabrón, no! Al chile no te entiendo Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar